Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Duel Gerai y estamos en otro capítulo más de Dragon Quest VIII. Bueno, ya sabéis que los martes tocan cosas opcionales y hoy iremos a la segunda arena de monstruos, básicamente. Hablando de eso... Equipo. Vamos a ver, reservas, gallardo... Cambiar... Vale. Sí. Vamos a ver ahora. Ahora sí que está mejor la cosa. No tengo ningún ataque mortal de equipo. Es normal que no tenga ningún ataque de ese tipo. Solo se hace combinando a tres de una misma especie. Bueno, vamos para allá entonces. A ver, el de las inscripciones... No, no eras tú. Siempre me confundo de lado. Bienvenido al mostrador, vale. Sí. En el nivel F. Ajá. A pelear. Esta vez ha salido doscientos, fue un poco más caro. ¡No, no! No. 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 Tenemos a nuestro equipo de monstruos monstruos. En el cuarto azul captado por Fischer, tenemos a los Reyes de Fischer. Es una duela de sueños para los monstruos de arena de monstruos. ¡Vamos! Uno menos. No le vemos la gracia. Lo encontré iligrante, ¿en serio? ¡Oh, qué pena! Es lo malo de los calamares. ¡Toma aliento de fuego! ¡A la brasa, qué rico! Se muere de risa. ¡Hasta luego! ¡Ya tenemos ganador, patatas, team! Enhorabuena para Jedi, gracias. Los fans van absolutamente wild. Y ahora, es hora de la ronda dos de la RANK F Contest. El equipo está listo. El fans están listo. ¡Hack, estoy listo listo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡A la rueda, buena! ¡A la rueda, compañero, responsable! ¡Vamos verlo! ¡A la rueda, compañero, compañero, llame a sponsoring MANO! ¡Bien! ¡Es una historia 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 de un verdadero golpeado! ¡Vamos ares jugarlo! Tachán Gordisaurio y campanillas Pues toma campanilla Uy, me ha dado mi primero Adiós Toma, crítico Aceptado los dos cortes, ya era hora Oh, la nube de arena no Ah, bueno, no me ha afectado Eso normalmente ciega Doble potencia el dinosaurio No, a ti mismo no Otra nube de arena Va, nada, nada Hasta luego Y eso que normalmente falló uno Ya tenemos ganador, patatas team El Erogune para Gerai, gracias otra vez Y queda la última Pero no por ello la menos importante Ladies and gentlemen It's the moment you've all been waiting for This is the final round The winner of this epic battle Will walk away as the rank F Monster arena champion In the red corner We have our heroes monster team In the blue corner Captained by Finnegan We have the red barons Down into the pit They go Which side wins Nobody knows Let's get it on Pues adelante Demonio de antarín Divalga y estilimonio de rojo Pues se va a enterar Ay, eso era lo que quería Uf, esto ya quitan, eh Uno Bien, ese no quita nada Ya empiezan a quitar algo, eh Adiós Con una doble potencia Lo llevas claro A ver cuánto aguanta el último Adiós Adiós La competición se ha decidido Ya tenemos ganador El ganador del combate En nivel F de la arena de monstruos es Capitaneado por Yerai Patatas Team No me digas Nada, ya hemos ganado la siguiente Un disfraz de conejita Uh, qué sexy Ah, ah, ah Splendido Ragazzo You are the real combatente Eh So much gusto You keep it up And you will go far in my monstrous pit Maybe you surprise even yourself You earn another reward See, what can I give you I have it Maybe you have the strong team But you know what they say You never know the depths of your own passion Until you play with yourself, eh So, I give you this You and only you Will be able to do the battle Against your own team It's like the training And you don't even need to pay no money To fight your own team This is my gift to you I know, I know I am too kind I wish you the good fortune For your next fight, eh Ragazzo Pues nada Un premio de lo más interesante No, en serio Es de lo más interesante Porque ayudará a enfrentarnos contra bichos más fuertes Y encima son tres a la vez A ver Vamos a ver Primero que nada Formación Jessica Segundo que nada Disfraz de conejita Ok A ver si cambia algo No, todavía no lo tengo completo Me falta una parte No me acuerdo si La tengo aquí No la tengo aquí O la tiene equipado otro personaje Ven aquí Creo que todavía me falta otra parte Pero no sé No, me falta todavía otra parte Eh, era el liguero Lo que pasa que lo usé No me acuerdo si era el liguero o qué Sé que me falta una parte Pero la conseguiré pronto Porque resulta que uniendo esto Con otras partes Pues ya estaba hecho Me falta una Y no me acuerdo cuál es ahora mismo Pero Jessica va a cambiar de aspecto inmediatamente Era lo que os dije hace unos cuantos episodios Pero no pasa nada Qué pena Pensaba que ya lo tenía Pero no Nada, lo dejamos así Pues bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Ya os veo en el siguiente capítulo Para seguir un poco más con la historia Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos Hasta luego